con 16 unidades y va a defender la punta pues en el Melanio Coloma. Así que le damos la bienvenida a Diego Melian, portero del Deportivo Municipal. Diego, ¿cómo estás? Ya tenemos en imágenes Sergio y Bruno por acá. Bueno, Diego, cuéntame cómo han sido pues estos días extensos, hay que decirlo, ¿no? Hubo un descanso por el tema de las clasificatorias y ahora ya viene lo nuestro, ya viene esta etapa fundamental para ustedes que es defender la punta, nada más y nada menos que con un alianza atlético que es segundo y que en casa no ha perdido. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Siempre es un placer estar con ustedes y, bueno, muy tranquilo y, bueno, como tú decías, fue una semana en la que, bueno, nos dio para prepararnos, para descansar también, que creo que, bueno, todos lo necesitábamos porque, bueno, estas primeras siete fuchas fueron muy intensas y, bueno, ahora preparando este partido que tenemos el día sábado con mucha ilusión para poder llevarnos un buen resultado y seguir prendidos ahí arriba. Diego, ¿cómo te va? Buenas noches. Te saluda Bruno Inocchio. Un gusto volver a conversar contigo después de mucho tiempo, ¿no? Es complicado hablar contigo. Te dos semanas, Bruno. Yo sé, yo sé. Estoy siendo irónico en ese sentido. Sí, sí. Bueno, Bruno, un placer, como te digo, siempre estar con ustedes. La verdad que cada vez que me toca justo andan ustedes por ahí, así que, bueno, ya somos de la casa. Y parece que los resultados te acompañan de la mano, ¿no? Porque este Muni es líder, anda bien, juega bien, es complicado tumbarlo. Pero, de todas maneras, todo va encaminado por ahora. Sí, creo que, bueno, nosotros la verdad no tenemos muchísima reserva con el tema de la situación que vivimos. Creo que estamos muy contentos, sí, y disfrutando de lo que nos toca vivir hoy en día. Pero, como te decía, ¿no? Siempre con esa reserva y con esa mesura que creo que hay que tener porque esto es larguísimo. Y, bueno, va a ser un torneo muy duro, todo lo que resta. Y, bueno, así como venimos haciendo partido a partido, creo que nos va a ir dando resultado tras resultado. Y, bueno, ojalá sigamos prendidos ahí arriba, que es lo que todos estamos buscando, todo lo que nosotros queremos. Y, bueno, lo que la gente también desea, ¿no? Así es, Diego. ¿Y qué han analizado? ¿Qué han visto de Alianza Atlético de Zullana? Este equipo, pues, que está segundo. Un equipo que ha dejado gratas sensaciones. ¿Qué es lo que han podido ver en los vídeos? ¿Lo que más preocupa? No, bueno, sabemos que Alianza es un gran rival. Vamos a enfrentar un gran duro. Creo que, como todos los que hemos venido enfrentando, la verdad sería loco decir que, bueno, que no han sido todos los partidos con bastante intensidad y bastante duros, por lo cual este partido, sí, obviamente, hemos visto algunos detalles, pero nosotros creo que seguimos en esa idea de concentrarnos en nosotros, en lo que tenemos que hacer, en lo que tenemos que ir a buscar. Y, bueno, creo que si realmente hacemos el partido que nosotros sabemos que podemos disputar en esa cancha, creo que vamos a traerles un buen resultado. Diego, ¿son conscientes de que son un equipo muy, pero muy efectivo? De los que más goles ha marcado en esta campaña, el equipo Edil. Pero también les han anotado en muchos partidos y son de los equipos que más tantos recibieron. Hay esta doble lectura de por medio. Tú, como referente del equipo Edil, ¿cómo tomas este momento de lo que les estoy comentando acerca de los goles que ha recibido y que ha anotado, Muni? No, con mucha tranquilidad. La verdad, nosotros lo manejamos con mucha tranquilidad porque, bueno, el fútbol, hay varias maneras de verlo y hay muchos libritos, como mucha gente dice. Pero, en realidad, mientras nosotros hagamos más goles que un rival, para nosotros siempre va a ser positivo. Entonces, en este momento que estamos viviendo, creo que está pasando un poco eso. Entonces, hemos convertido mucho, también nos han convertido bastante, pero la realidad y a la prueba está que, bueno, que vamos ahí arriba, que hoy la tabla no se encuentra puntero del campeonato. Y, mientras siga siendo así, no es algo que nos preocupe. Obviamente que en la parte defensiva siempre uno quiere que el arco termine en cero. Digo uno quiere porque es lo que queremos todos, ¿no? O sea, a todo el plantel siempre le gusta terminar un partido con el arco en cero, pero, como te repito, mientras el partido termine a favor nuestro, no importa el resultado. Así es, Diego. Y estaba repasando, pues, las presentaciones de Municipal esta temporada 20-22. Y, bueno, fueron a Huancayo, luego han visitado a Bois, pero, bueno, y Cienciano, ¿no?, que fue una parada bastante complicada. Pero el tema del calor esta temporada no ha ido, ¿no? La gente de Municipal va a ser el primer partido. Y no recuerdo bien si en el 2020, antes del inicio de la pandemia, tuviste la oportunidad de jugar en ciudades de calor. Y si no es así, bueno, ¿cómo te va, no? Porque es un clima totalmente diferente y complicado. No, bueno, la verdad que no me ha tocado todavía ir a Piura. Pero, nada, creo que, la verdad, para serte sincero, confío plenamente en la idea que tenemos nosotros. Y al tener una gran posición de la pelota, yo creo que también eso puede ayudarnos a nosotros a manejar un poco también los tiempos del partido, a generar también creo que cuando uno tiene que correr atrás del balón, me parece que también se cansa más. Y ahí el calor se sufre para los dos lados. Entonces, creo que obviamente ellos su localidad la van a querer hacer pesar a su manera, a su juego. Pero, bueno, creo que por ahí puede estar la clave nuestra de siempre sostener una buena tenencia y descansar un poco con la pelota en los momentos que se pueda. Y por ahí va a estar el partido, me parece. La verdad que después, hacer alguna conjetura en base a lo que va a ser el clima, siempre me parece que, bueno, va muy subcreditado a lo que uno tiene como idea de juego. Entonces, creo que va a ir por ahí la cuestión. Pero, Diego, la tienes clara de que más allá del tema del calor que supera los 35, 36 grados, cuando Suyana lo hace justamente en su localía, es un equipo que juega bien al fútbol, que tiene 100% de efectividad en casa. Es más, su única derrota en el campeonato ha sido jugando visitante de los seis partidos, metió cinco triunfos y apenas un partido con derrota. Esto refleja el gran momento y el gran trabajo también de Mario Viera al mando de Alianza Atlético de Suyana. Es más, por eso decíamos con Sergio y con muchos compañeros en el canal, que es uno de los partidos más importantes de esta octava jornada. Sí, sí, tal cual, tal cual, como lo decís vos. Bueno, te lo decías hace un rato, que sabemos que va a ser un rival muy duro. Y bueno, como te decía, ellos van a querer hacer pesar su localía porque, bueno, se están haciendo fuerte ahí. Y nosotros iremos con nuestras armas a tratar de sacar un buen resultado para nosotros. Creo que es como nos pasó a nosotros en el último partido, con Grau, que nosotros también teníamos 100% efectividad y vino un equipo como Grau, que también fue durísimo, se plantó y, bueno, hizo un gran partido y se pudo llevar también un resultado que creo que fue muy positivo para ellos. Nosotros intentaremos en esta oportunidad que nos toca de visita hacer lo mismo, plantarnos en esa cancha que, bueno, se viene haciendo fuerte, pero tampoco da para tener temor, ¿no? O sea, la verdad que nosotros sabemos que tenemos que ir a cualquier cancha, como lo venimos haciendo, y ser protagonistas. Diego, francamente, con el partido con Grau, ¿hubo un pequeño exceso de confianza? ¿Pensaban que la victoria estaba cantada y el resultado no fue así? Sobre todo te la pregunto por lo que pasó con el equipo en el segundo tiempo. No, yo creo que sí merecimos más en el primer tiempo. Si nos hubiéramos ido quizás con una diferencia un poco más grande. No hubiera terminado pasando lo que pasó, pero, bueno, me parece que las cosas suceden y no hay que reprocharse por qué suceden. Definitivamente, ese resultado para nosotros igualmente terminó siendo positivo porque alcanzamos la punta del torneo, que me parece que no es nada menor. Y, además de todo, nos sirve de mucho aprendizaje para lo que viene y para lo que este torneo nos va a ir dejando fecha por fecha. Así que creo que todo lo que pasa es porque conviene y así creo que va a ser fecha a fecha. Diego, siendo sinceros, yo sé que los futbolistas y, bueno, la matemática siempre lo dicen, ¿no? Cada partido vale tres puntos, ¿no? Pero hay partidos que significan golpes, partidos que tienen un sabor a veces a seis puntos. Este es uno de ellos y te lo pregunto porque es una de sus principales escoltas, porque también está Binacional y es por Huancayo. Pero ganar en Suyana sería, creo yo, un golpe anímico, sobre todo en el ego del rival, que es un equipo que no ha perdido en casa. Y, segundo, sería sacarle cuatro puntos a su más cercano perseguidor y, además, ganarían en una plaza que es muy difícil de ganar. ¿Tú lo sientes así también? La verdad, para serte sincero, Sergio, no. Yo siento que falta muchísimo torneo todavía. Falta muchísimo torneo y un resultado positivo o negativo en esta fecha no determina nada ni para uno ni para el otro. Sí es un partido más importante como todo el resto, como decía antes, y que definitivamente, estate tranquilo que vamos a tratar de llevar los tres puntos en Piura, pero creo que no determina lo que va a ser la continuación del torneo. Después todavía van a quedar nueve fechas más para que termine el campeonato en la fase uno, en el campeonato de apertura, como quieras llamarlo. Así que va a quedar mucha agua por correr todavía. Así es, Diego. Ya para ir terminando, salimos totalmente del contexto de la Liga 1, de Municipal, de Alianza Atlético, y te llevo a las clasificatorias. Y, por supuesto, como arquero y con el aprecio que te tengo. Quiero que me seas bien sincero, Diego. Tú, ese tiro de Trauco, ¿lo viste adentro del arco de la selección urubaya de Rochet? Sí, en el momento sí, claro, 100% sincero lo que voy a hacer. En el momento sentí que había entrado, me asusté bastante. Pero bueno, después un poco viendo las imágenes del bar y todo, también siéndote sincero, igual que te dije que la había visto adentro, después viendo las imágenes, creo que la pelota no entra toda. El reglamento es, creo que, tajante en eso. Y, bueno, nos terminamos llevando los tres puntos que, bueno, nos terminan metiendo directo en un mundial que para nosotros era muy importante. ¿Y crees en el bar al 100%, Diego? ¿Eh? ¿Crees en el bar al 100%? Y lo que pasa es que es el sistema en el que hay que creer hoy en día. O sea, si la tecnología no falla, supuestamente, ese es lo que tenemos que creer. Bueno, después, bueno, está la apreciación de cada uno. Y es lo que yo le decía un poco a los chicos, en torno a la broma, porque obviamente que después en mi grupo nos bromeábamos bastante. Y yo les decía, si hubiera sido al revés, ¿qué hubieran estado diciendo? La pelota al 100%. Entonces, nada, es un poco el ida y vuelta de la chicana de un partido. Que, como te digo, después, la verdad, por suerte, alegré muchísimo de, bueno, el resultado del martes y de que Perú tenga la posibilidad de ir al repechaje y ojalá pueda ir al mundial también, como lo hizo Uruguay. Diego, el cierre de mi parte. ¿En algún momento has pensado últimamente en el tema de la nacionalización? Sí, bueno, ya lo he hablado varias veces, me lo han preguntado. Y, bueno, es algo que lo tengo en vista, porque ya el año que viene, supuestamente, podría empezar con el trámite en febrero. Pero, bueno, también falta muchísimo para eso. Yo tengo términos de contrato este año también, entonces no sabemos qué es lo que puede pasar. Ojalá que, bueno, que siempre mi intención va a ser seguir en municipal y seguir acá, en el caso de que así sea, estoy muy afín de, bueno, de poder en febrero comenzar con ese trámite para no ocupar un cupo y ese cupo que el club lo pueda utilizar en otro puesto, que siempre es muy necesario también. Y si esto sea en un futuro, ¿está a un plazo mayor el sueño de vestir la blanquirroja? ¿También lo has conversado con tu familia en algún momento, honestamente? Sí, honestamente, como te repito también, la vez pasada lo dije a un colega tuyo, que la verdad sería una falta de respeto a mi parte decirte que hoy siento que tendrían que apostar por un cupo extranjero, o sea, por una nacionalización en el arco de la selección peruana, porque la verdad que creo que tienen una materia prima increíble en el fútbol peruano. Hay una cantidad de arqueros que creo que tienen muchísimas condiciones para poder estar ahí y que seguramente con el correr del tiempo van a ir demostrando que luego de Galese y de los arqueros que están hoy en día van a poder tener su lugar. Obviamente que sí, también te soy sincero, que si se diera el caso estaría dispuesto a poder vestir la camiseta, pero como te digo, la verdad que me parecería una falta de respeto hoy en día para mis colegas que lo están haciendo muy bien, ponerme en ese lugar. Gracias Diego por tu sinceridad, te mandamos un fuerte abrazo y por supuesto que salga un hermoso partido entre Alianza Atlético y el Deportivo Municipal. Un abrazote Diego. Un abrazo Diego, que te vayan bien. Vale, un abrazo grande para ustedes y bueno, a las órdenes para el mundo de ustedes. Hasta luego. Diego Melián, arquero pues del Deportivo Municipal, que se sinceró en todos los aspectos. Vamos a la pausa comercial, no se muevan, que regresamos con más aquí en All Perú Noticias. All Perú Noticias.